porque si lo dejaba listo no iba a ver bien ayer que hubiera dicho los poloches a lo mejor dijo que lo dejaron y que lo que nos quedaba bien no lo pudo le dije que los poloches a donde no? a lo que hubiera dicho yo le dije que lo iba a hacer pero le dije que no tenía que ver la hora de sanar no le dije que lo hace La iglesia es una iglesia cristiana. La iglesia es una iglesia cristiana. La iglesia es una iglesia cristiana.